Mira Milton, el detective Milton Rodríguez, del caso Lorenzo, tengo una lamentable noticia para ti ya mismito, un última hora, un bombazo. Señores, esto es todo de última hora que vinimos en estos momentos, pero la situación sigue tensa y difícil para la familia Cacho, Leo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Noticia de último momento. Noticia de último momento, acabado de recibir. Aquí tiene la primera hoja de una demanda que está radicando Ana Cacho y su señora madre contra el detective privado Milton Rodríguez. Se veía venir. Cuando yo estuviera en el tribunal, a raíz del libro, la juez le dijo, hay otro remedio que usted tiene ley. Y no aprobó la juez la censura previa del libro. Pero sí dejó la puerta abierta para una demanda por incumplimiento de contratos, daños y perjuicios. La demanda contra Milton, atención Milton, para que después no digas que Leo la tiene cojita contigo, papito. Está en el tribunal, acaban de erradicar y tiene un monto de un millón de dólares en reclamación por daños. Aquí está, papito, mira. Pabó. Hay KAC10-1526, papito, aquí está, mira. Pabó, las últimas noticias que hemos estado escuchando de la familia Cacho se trata de demandas, haciendo unas peticiones de millones de dólares. Demandas al departamento de la familia, demandas a los socios, ¿socio qué? Aquellos que estaban en estos proveños este. Y ahora otra demanda a Milton, bueno, si ganan esas demandas, terminan millonarios. Pero el caso no se ha resuelto. El niño Lorenzo sigue, mire, calientito, que en paz descanse. Yo no entiendo, yo puedo entender todos estos procesos, pero creo, como dije anteriormente, como que son un poquito a destiempo. Yo hubiera esperado un poquito que se... ¿Sabes qué pasa, papito? Lo que pasa es que también en los tribunales hay un periodo para tú erradicar las peticiones. Bueno, claro, si eso es cosa, porque expira el periodo y eso no lo puede hacer. Y ellos, ellos para que no se les pase el tiempo, se ven obligados entonces a erradicar dentro de los términos. Eso es correcto. Pedro, en un momento dado, a Milton se le trató de paralizar el libro y la juez determinó que había que esperar que saliera publicado para ver si había causa o no para enjuiciar a este señor. Claro. Lo cierto es que ya se publicó, se vendió. Ya nosotros lo habíamos adelantado aquí, que la intención de la familia Cacho era precisamente eso, esperar el momento propicio para ellos determinar si sin efecto hubo daño. Y a raíz de esta demanda que nosotros le hemos puesto a ustedes en pantalla, denota de que en efecto para ellos sí hubo un daño. A lo mejor el daño es emocional, a lo mejor el daño es económico porque ellos tienen negocios, a lo mejor es un daño moral, o sea, entre sus ambientes, entre todas sus habitades. O sea, y ciertamente esas cosas se pagan. Que usted quiso que el pueblo de Puerto Rico supiera más sobre la familia Cacho, el problema de todo esto es que eran sus clientes y ya lo habíamos dicho. Y había una cláusula de confidencialidad en el contrato del detective. Eso es una realidad. Lo otro que, por supuesto, esperábamos que él vendiera el libro, la tuve echado a pagarle. Pero, ¿será entonces este el momento de que finalmente le remuevan la licencia a Milton Rodríguez? Bueno, eso está a raíz de unas semanas. Recuerden que en Milton había una vista administrativa en Caguas, en el cuartel de la policía de Caguas, en la comandancia. Y Milton abandonó abruptamente esa vista donde él tenía un remedio en ley, porque él dice que eso estaba planchado. Y si estaba planchado, pues él lo abandonó para no validar ese proceso. A leer, cuando él abandona eso, está dándole la razón entonces a Ana Cacho y la policía va a decidir quitarle la licencia. Está por verse, pero me huele que el año nuevo Milton le llegue a hacer licencia. Difícil la situación para Milton Rodríguez. Hay que sentarnos a esperar a ver qué va a ocurrir. Pero usted no se mueva.